Las estadísticas poblacionales de Durango indican que en la entidad hay cada vez menos niños, considerando en dicho segmento a los menores de 0 a 14 años de edad. Es, de hecho, el único sector poblacional que en años recientes se ha mostrado a la baja, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población. Las proyecciones realizadas por la instancia indican que desde 2010 se tiene una merma anual aproximada de 3.000 personas pertenecientes a este grupo de edad, lo que indica que la cifra anual de nacimiento se ha reducido en el mismo ritmo. En 2010, por ejemplo, había en la entidad 519.624 niños de 0 a 14 años de edad. Al año siguiente, en tal segmento poblacional ya eran 516.837, es decir, 2.787 infantes menos. Para 2012 la cifra de nuevo se redujo para cerrar en 513.856, en 2013 ya eran 510.786 y para 2014 se estima la cantidad de 507.750 a mitad de año. Eso significa que en un lapso de apenas un lustro, Durango tiene 11.874 infantes menos. Las proyecciones de la CONAPO, que abarcan hasta 2030, revelan que para ese año habrá en la entidad 476.046 niños de entre 0 y 14 años de edad, 30.704 menos que en la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!